El exgeneral Francisco Antonio Hidalgo Guerrero tiene hasta el 16 de noviembre para aceptar o no ser extraditado a Estados Unidos por narco. No habrá ningún tipo de tolerancia. Las autoridades dominicanas y norteamericanas establecieron que el exgeneral Hidalgo Guerrero pertenecía a estructuras del narco. No nos basta que firme irse a Estados Unidos. Asimismo se especula que se investiga si hay militares activos o en retiro vinculados a la estructura que se atribuye a Hidalgo Guerrero. El ex lanzador de grandes ligas Pascual Cutá Pérez fue muerto de varios machetazos en su residencia en Nicua. El presidente de la república tiene muy limitadas posibilidades. El cardenal afirma que el presidente Danilo Medina hace malabares para sacar el país hacia adelante. Las aerolíneas reanudan los vuelos desde y hacia República Dominicana, Nueva York y New Jersey. Y la policía presa los supuestos atracadores que mataron dos hermanos en un colmado de Santiago. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Como de costumbre les saludo a mi compañero Leito Mejía y a esta servidora Ani Tejada. En esta emisión les tendremos más adelante una historia completa sobre el brutal asesinato del ex pelotero de grandes ligas Cutá Pérez. Así es, para nosotros es un placer informarles a esta hora. Comenzamos de inmediato con las noticias. La Suprema Corte de Justicia otorgó un plazo de 15 días al general retirado Francisco Antonio Hidaldo Guerrero para que decida si acepta voluntariamente ser extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por presuntamente traficar con drogas. Mayro Gando amplía esta información. El ex general Hidaldo Guerrero fue llevado a la Suprema Corte de Justicia bajo estrictas medidas de seguridad. En su reunión con la Cámara del Consejo de la Segunda Sala pidió un plazo para estudiar la acusación formulada por los Estados Unidos para luego decidir si firma o no su extradición. La reunión también participó el encargado de la unidad de lavados de activos de la Procuraduría Germán Miranda Villalora quien al parecer la abandonó no muy conforme. En tono evidentemente exaltado dejó claro que iniciará de inmediato la ubicación de los bienes del ex militar aunque estén debajo de la tierra. No, pero nosotros estamos ejecutando, nosotros somos autoridad y además de eso hemos informado al Procurador y vamos a actuar en consecuencia en esa dirección con todos los casos en esa dirección. Miranda Villalora entiende que el acta de extradición de un narcotraficante debe estar acompañada de una orden de incautación de sus bienes. Lo que no preocupa en este caso es que sea un funcionario, sea un general o sea un cabo que sea pedido en extradición no nos basta que firme irse a Estados Unidos sino que al mismo tiempo esté acompañado de los activos criminales que pudo crear en todo el proceso de su involucramiento. En la reunión con Hiraldo Guerrero estuvieron los jueces Miriam Germán Brito, Alejandro Moscoso Segarra, la encargada del Departamento de Extradición Gisela Cueto y la abogada representante de los Estados Unidos Canaldis Alcántara Abreu, entre otros. La Cámara le otorgó un plazo hasta el 16 de noviembre para que tome una decisión. De lo contrario, será enviado a un juicio de fondo. El apreciamiento del exmilitar fue dado a conocer este miércoles por el Procurador General de la República y el Jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas. De acuerdo a informaciones extraoficiales, las autoridades trabajan en la ubicación de otros altos mandos militares que actuarían en complicidad con el general retirado. Esas mismas fuentes también revelaron que luego de pasadas las fiestas navideñas, en cuestión de apreciamiento a altos jerarcas, se hará lo que nunca se hizo. En la Procuraduría General de la República, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Asimismo, la Jefatura de la Marina de Guerra informó este jueves que tras ser sacado de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el exjefe de operaciones de esa agencia antidrogas, general pensionado Francisco Hiraldo Guerrero, no ocupó ninguna función en ese cuerpo castrense. El jefe de la Marina, Vicealmirante Edwin Dominici Rosario, manifestó además que con el apresamiento del referido oficial superior, se lleva un mensaje a cualquier miembro de la Marina que esté envuelto en narcotráfico, de que no permitirán se manche el nombre de esa institución. Duró 30 años en la institución. De esos 30 años, 15, los últimos 15 fueron en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Cuando fue enviado a nuestra institución, no ocupó ninguna posición. Es un hecho lamentable, pero es importante resaltar que nuestra institución y en lo personal, quien les habla también, como es el Estado Mayor, apoya todas las medidas que están tomando los organismos que luchan junto con todos nosotros en combatir este gran flagelo. Asimismo, Dominici Rosario dijo que en su gestión han sido apresadas más de 300 personas que intentaron viajar ilegalmente hacia Puerto Rico. Más de 30 organizadores de viajes ilegales han sido sometidos a la justicia y decenas de embarcaciones interceptadas. Bueno, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, rehusó este jueves opinar sobre el apresamiento y posible extradición del exgeneral Francisco Antonio Hiraldo Guerrero tras alegar que el caso será ventilado por una sala de este alto tribunal. Francis Zavala tiene los detalles desde el Palacio Nacional donde Germán Mejía se reunió con el presidente de la República, Danilo Medina, acompañado de una delegación de la Suprema Corte de Rusia. Buenas tardes, Francis Zavala. Muchísimas gracias, buenas tardes. El presidente Danilo Medina recibió aquí en su despacho del Palacio Nacional al presidente del Tribunal de la Federación Rusa, quien llegó acompañado aquí a la Casa de Gobierno por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, Mariano Germán. El presidente Danilo Medina se reunió por espacio de media hora con el presidente del Tribunal Ruso en su despacho del Palacio Nacional. Luego del encuentro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia se negó a divulgar los temas tratados entre los presidentes de la República Dominicana y del Tribunal Supremo Ruso. Por otra parte, el magistrado Mariano Germán dice que se acoge a lo que decida la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia con relación al pedido de extradición de parte de los Estados Unidos del exgeneral Francisco Hiraldo. También aquí en la Casa de Gobierno, la Oficina de Estadística presentó los volúmenes 1, 2 y 3 de Noveno Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 conteniendo informaciones sobre los hogares dominicanos. En los volúmenes, la Oficina Nacional de Estadísticas presenta datos biográficos de la población. Es toda la información que tengo desde aquí, desde el Palacio Nacional. Retorno con ustedes. Agradecemos a Francis Zavala por el reporte. Entretanto, el exgeneral Francisco Antonio Hiraldo Guerrero, pedido en extradición por Estados Unidos, será juzgado en el Distrito Sur de Nueva York por la alegada participación en asuntos de narcotráfico desde hacía 14 años. Y tenemos a nuestro compañero John Hernández, que nos tiene los detalles. No habrá ningún tipo de tolerancia con este tipo de situación. El exgeneral Francisco Antonio Hiraldo Guerrero aceptó voluntariamente irse a Estados Unidos y defenderse de los cargos de narcotráfico, a lo que presuntamente estaría dedicado hace más de 14 años, según informaciones de autoridades norteamericanas. La acusación abarca desde el año 2001 hasta el año 2009, en donde fueron monitoreadas casos en donde el general en retiro estuvo a algún nivel de participación. Y es que el exgeneral Hiraldo Guerrero es involucrado en estructuras fuertes del narcotráfico internacional. Fue parte de las estructuras dedicadas al narcotráfico y relacionadas con los diferentes carteles de la droga. Las autoridades advierten que no permitirán que los responsables de perseguir el crimen organizado y otras actividades delictivas participen en estos hechos. Aparentemente existen pruebas para juzgar al exgeneral Hiraldo Guerrero en la Corte Judicial de Nueva York, que lleva el caso Quirino Ernesto Paulino Castillo, extradictado en febrero del 2005 hacia los Estados Unidos. Daba protección, recibía drogas por paga, esa droga también la mandaba a los Estados Unidos para su venta, en fin, múltiples operaciones de respaldo en el narcotráfico. Las autoridades dominicanas y norteamericanas tienen datos de que el exgeneral Francisco Antonio Hiraldo Guerrero cobraba 100 mil dólares por proteger las actividades del narcotráfico cuando fue jefe de operaciones de la DNCD y hasta recibía cargamentos que posteriormente enviaba al territorio norteamericano. El exoficial se involucra en la red desmantelada del excapitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, extraditado a Estados Unidos por la incautación de 1,387 kilos de cocaína en diciembre del 2003. John Hernández, Noticias Telemicro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar les diremos cuál pedido hace el cardenal sobre la situación que vive el país. Estoy más después de la pausa.